La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es un solo evangelio, pero cuatro evangelistas que escribieron el mismo evangelio Desde una diferente perspectiva Ok, porque el evangelio es Cristo, Él es las buenas nuevas Pero aún lo que está escrito ahí es también una tipología de la Iglesia del Señor Es una tipología de lo que hemos de vivir en la era del Espíritu Santo Y yo quiero hablarle hoy de tres mujeres en particular Tres mujeres importantes de la Biblia Algunos quizás las pasan inadvertidos Pero yo creo que están allí por alguna razón La vida de cada mujer en la Biblia representa a la Iglesia en alguna de sus facetas ¿Cuántos lo saben? Ay, dos aquí nada más ¿Cuántos saben que las mujeres en la Biblia representan a la Iglesia Y algunas características y facetas de la Iglesia del Señor? Ya se están medio despertando Ok, entonces cuando leemos acerca de una mujer en las Escrituras Usted no piense que es una mujer nada más en el aspecto femenino Que lo que ahí ocurrió se limita a una mujer del género femenino Sino que nos está hablando de la Iglesia del Señor Es como, gracias Omar, como el libro de Cantares A los varones se les hace difícil poder leer el libro de Cantares Y que el Señor dice Amada mía, paloma mía, preciosa mía Se sienten medio raros Pero el Señor está hablando de la Iglesia Y de pronto a las mujeres se nos hace más fácil identificarnos, ¿verdad? Pero los varones se sienten como que son menos machos Y el Señor les está diciendo Paloma mía, preciosa mía, amada mía Pero igual cuando vemos la vida de una mujer en las Escrituras Esta tiene características, tipifica cosas que la Iglesia de hoy debería de hacer Y yo recibía, porque fíjense que nos vinimos Nos estuvimos anoche en el concierto Aunque deseábamos estar Porque creo que quienes estaban ministrando Son gente de un corazón muy lindo, muy sencillo Que llevó de alguna forma al pueblo a adorar al Señor Pero nos vinimos porque dije No, yo tengo que prepararme para mañana Había estado ministrando de continuo Y necesitaba un tiempo de reposo Total, vinimos aquí Y no había energía Se había ido a una fase Y ay, Señor, bueno Pero luego, gracias a Dios Resolvieron, dejaron directo allá Y dije, ahora me pongo Y empecé a prepararme Y a buscar Y terminé Bueno, como a las 10 de la noche Según yo ya había hecho todo Pero no dormí Me estaba despertando cada media hora Y mi espíritu inquieto Que no era Que lo que había preparado Era para otro tiempo Pero no era lo de hoy Y entonces, cada vez que me despertaba Estaba Señor, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Hasta las 5 de la mañana Recibí ¿Qué era? ¿Qué problema? Los sábados yo casi no duermo Y entonces El Señor me hablaba de esto Que esto que vamos a compartir hoy Es para la iglesia de hoy La generación de este tiempo La iglesia Que aunque esto está escrito Hace más de 2000 años Son las características Que el Espíritu Santo hoy día Busca en la iglesia vencedora Victoriosa Que va a manifestar El reino en la tierra A veces decimos A establecer el reino Realmente el Señor Jesucristo Cuando vino Estableció el reino Porque Él es el Rey del reino Pero nosotros venimos A manifestar el reino Que Él estableció Ok Entonces Yo le voy a hablar De estas 3 mujeres Que usted conoce Y de una de ellas Estuvimos hablando El domingo pasado Que es la mujer samaritana Y yo me voy a basar En Juan 4 Desde el 7 al 26 Este no lo voy a leer Solo le voy a hablar De las características De esta mujer Número uno Esta mujer O sea la iglesia Cuando diga la mujer Es la iglesia Una de sus características Más importantes Es la que busca La fuente de agua viva Ella le dijo Al Señor Jesucristo Dame de esa agua Para que no tenga Yo más sed O sea Es una iglesia Que manifiesta El deseo El anhelo De beber De las aguas De vida Para no tener Más sed Esta es una característica Indispensable Para la iglesia Victoriosa Una iglesia Que busque De la fuente Del agua De vida Porque de allí Manan todas las cosas La iglesia Racional La iglesia Lógica La iglesia Que busca En Google Y no en el Espíritu Santo No puede ser Una iglesia Que manifieste El reino La iglesia De hoy día Tiene que ser La que busque La fuente Del agua De vida De donde emanan Las demás cosas Número dos Esta iglesia Es una que sale Del adulterio Y de la fornicación Espiritual Esta mujer Tenía cinco maridos Y él Actualmente No era su marido Pero el encuentro Con Jesús Le cambió Todo el panorama Dejó de ser Una adultera Dejó de ser Una fornicaria Ahora La iglesia Del Señor De este tiempo No guste o no Ha sido una iglesia Adultera Que ha adulterado Ha fornicado Con otros dioses No ha sido fiel Al único Dios Verdadero Y quizás Usted diga No pero yo no tengo Ahí estatuillas No tengo pichinguitos No hago altares Hay otras maneras De tener Otros dioses Y hay algunos Que su Dios Es la cultura O su Dios Es el razonamiento Hay diferentes dioses En nuestro interior Que pueden estar tomando El lugar del Señor Entonces La iglesia Que se va a manifestar Y va a manifestar El reino Es una que tiene Un solo marido El Señor Jesucristo Una que no adultera Espiritualmente hablando Entonces Esta mujer Salió De esa condición De adulterio espiritual Para convertirse En una mujer pura Después de lo que era La iglesia Tipos La samaritana Es aquella Que reconoce Y disierne Lo profético Le dijo Señor Me parece Que tú eres profeta Pero realmente Le estaba diciendo Estoy segura Que sos un profeta Me has dicho todo La iglesia Que no disierne Lo profético Es una iglesia Que se perderá La vida Del espíritu Y la revelación De este tiempo No importa Que estemos viviendo Tiempos apostólicos No importa Que estemos Hablando De coaliciones Apostólicas A nivel interestelar Lo profético Siempre tiene Su lugar Aún dentro De lo pastoral Aún dentro De lo evangelístico Aún dentro De lo magisterial Yo no lo estoy Quitando importancia A ninguno De los ministerios Pero lo profético Es trascendental Es sumamente importante Porque es lo que provoca El manto de revelación En la casa Una iglesia Mire, me parece Que no estoy hablando Con la iglesia Entendida Sí Dígame sí Amén Aleluya Gloria a Dios Brinque salte Haga un gesto Como que está vivo Que está aquí Porque lo profético Es lo que establece La revelación Y sin revelación No hay autoridad Entonces Si no se disierne Lo profético Tampoco se recibe La revelación Porque se diría Ay no Es que esto no Esto es exagerado Esto era para hace Dos mil años Ay no Usted debe de ser Que comió demasiado Ese sueño No creo que sea de Dios Etcétera Etcétera Porque eso es lo que ocurre Con la iglesia Que no disierne Lo profético Piensa que es algo De otro tiempo Lo rechaza Piensa que eso es algo De brujería Etcétera Y al no creer En lo genuinamente Profético Nos estamos perdiendo De la revelación Y por ende De la autoridad Nos perdemos Del río de vida Que fluya En medio nuestro Y si no hay río De vida Tampoco Hay una adoración Que llegue Al trono de Dios Porque sin revelación Nadie puede adorar Y lo profético Tiene que ver Con revelación Para adorar Al Señor Al que es Al que vive Por los siglos Así es que la iglesia Que va a manifestar El reino Un requisito Es que disierna Lo profético Es la iglesia Que quiere aprender A adorar A la manera de Dios La samaritana Le dijo Yo quiero saber Porque mis padres Adoraban de esta manera En este monte Ustedes dicen Que aquí Que en Jerusalén Yo quiero saber Cuál es la verdad La iglesia La iglesia Que va a manifestar Que puedas de verdad Que puedas de verdad Adorar De lo contrario Podemos estar Adorando la alabanza Si no conoces a Dios No estás adorando a Dios Estás adorando la alabanza Pero esta iglesia Pero esta iglesia Que Dios está levantando Con estas características Es una iglesia Que anhela Adorar A la manera De Dios Y esto tiene que ver Con el corazón Esto es un asunto De corazón Nadie puede adorar Si el corazón No es correcto Y no está conectado Con el Señor Alejado de él Nada podéis hacer Alejado del Señor No podéis adorarle Si el Espíritu Santo No está en ti No lo puedes adorar Necesitas al Espíritu Santo Por eso ella Primero dijo Dame de esa agua Para que no tenga yo más sed Esa agua tenía que ver Con el Espíritu Santo Y una vez que está En el Espíritu Santo Ya puedes decir Bueno, quiero saber Cómo hay que adorar Es una iglesia Que obedece Las instrucciones del Espíritu Para saber Cómo va a adorar Es una iglesia Que espera La venida del Señor Pero reconoce Al Cristo Ella decía La mujer samaritana Dijo Ha de venir el Cristo Y él me va a declarar Todas las cosas Pero Jesús le dice Yo soy Es una iglesia Que está esperando La venida Del Señor Jesucristo Reconoce al Mesías Pero sabe Que el Cristo Ha de venir ¿Por qué le digo esto? Porque recientemente Han salido por ahí Doctrinas raras En personas muy reconocidas En apóstoles reconocidos En profetas reconocidos Que han predicado Y han escrito libros Negando la segunda venida Del Señor Son personas A las cuales yo admiré Y respeté muchísimo Pero eso Es un error Craso Bíblico Teológico Como quiera llamarlo Espiritual El Señor viene Viene otra vez Yo no le voy a decir Que viene pronto Porque el pronto de Dios Puede no ser el pronto nuestro Pero él viene Viene porque viene Él va a venir otra vez Y la iglesia del Señor Tiene que estar esperando La venida del Señor ¿Cómo usted va a esperar La venida del Señor? En santidad Porque sin santidad Nadie verá al Señor Y si él viene Y usted no está en santidad No lo va a ver Bueno, eso dice la Escritura Pero que él viene Viene Y que debemos anhelarlo Sí Él viene Hasta el tiempo De la restauración De todas las cosas Y yo creo que tiene que ser Restaurada La adoración Tiene que ser Tiene que ser restaurada La revelación Tiene que ser restaurada La condición del corazón nuestro Todo lo que estamos diciendo Tiene que ser restaurado Para que el Señor venga Pero él viene otra vez Y nuestra actitud Como iglesia Tiene que ser La de estarlo esperando Como si cada día viniera Porque nosotros nunca sabemos Puede que un día Venga por uno de nosotros Aunque no venga Para todos Me explico Pero la venida del Señor Es inminente Nadie la puede tener Así que tenemos Que esperarlo Cada día Como que viene hoy Cada día Que usted se levante Viva En la actitud De espera Que si el Señor Viene hoy Usted se va con él No viva De otra forma No piense Que va a haber tiempo Para arreglar las cosas No piense Que lo va a dejar Para mañana Mire Nuestra cultura Nuestra naturaleza Es postergar Todas las cosas Lamentablemente Ha sido una de las características De esta cultura Ahora yo creo Como una hija del reino Antes que ser hondureña Yo soy hija del reino Y yo creo Que los hijos del reino Van a manifestar Otra cosa No van a postergar No van a dejar Para mañana Lo que pueden hacer hoy Van a hacer hoy Lo que tienen que hacer hoy No es que lo van a hacer antes Lo van a hacer Cuando tienen que hacerlo Y entonces Como un hijo del reino Su expectativa Como iglesia Tiene que ser Hoy viviré Como que el Señor Viene hoy Hoy caminaré Como que el Señor Viene hoy Y eso le va a asegurar A usted Una vida eterna Con el Señor Y cada día Usted lo vive Como que fuera el último Y entonces La iglesia Tipo la samaritana Es la que testifica Del poder Del Señor Esta mujer Cuando se encontró Con Jesús Y le cambió la vida Lo primero que hizo Fue salir corriendo Al pueblo Del cual Ella venía Para testificar Que él era el Cristo Cuando yo me encontré Con el Señor Que el Señor Me abrió Los ojos espirituales Y me llamó El primer lugar Donde yo fui A testificar Fue a Choluteca Donde yo nací El Señor Me abrió Una oportunidad allí A través de mis tíos En la fraternidad Internacional De hombres de negocio Y ahí fue La primera vez Que testifiqué La segunda vez Fue en Tegucigalpa En la iglesia Vida Abundante Fue algo tremendo Había más de mil personas En el auditorio Al frente Estaba sentado Todo el liderazgo Y hubo una presencia Del Espíritu Santo Tan fuerte Rebeca tenía Cuatro meses De nacida O sea que fue hace Casi treinta años Pero fue tan tremendo El poder de Dios Que cayó Amados Absolutamente Todos Fueron bautizados Con el Espíritu Santo Y muchos líderes Fueron liberados De espíritus inmundos Fue algo Trascendental Todavía lo recuerda El pastor Pero Uno no puede quedarse Sin testificar De lo que Cristo hizo Yo no empecé El ministerio Predicando Enseñando No Comencé Predicando De lo que Él había hecho En mi vida Usted tiene que Comenzar Por algún lado Y uno dice ¿Y por dónde comienzo? Por el principio Es el mejor lugar Para empezar El principio No empiece por el final ¿Y cuál es el principio? Testificar De lo que Él hizo Él hizo esto Yo era esto Pero no enfatice Lo que era Usted enfatice La obra de Dios Y lo que Él ha hecho En usted ¿Sabe que el testificar De la obra de Dios? Mire, no importa Que eso haya pasado Hace 30, 40 años Porque hay algunos Que dicen Ay, está siempre testificado Uuuh Mire, no importa Yo he comprobado Que cada vez Que testificamos De lo que Dios hizo En nuestra vida Aunque haya ocurrido Hace 30 años Los más activados Somos nosotros Nosotros mismos Somos los más beneficiados Los más bendecidos Porque Dios No quiere que nos olvidemos De donde Él nos sacó Él quiere que tengamos Gratitud En nuestro corazón En todo tiempo No dejes de testificar Por favor Y a veces Y a veces hemos dicho Y no estoy quitándole validez Que lo que importa Es tu testimonio Tu vida Sí, yo entiendo Pero tú tienes que hablar También Y declarar Lo que Él ha hecho Porque tú fuiste Llamado De las tinieblas A su luz admirable Para declarar Para declarar Las virtudes De Aquel Que te llamó Para declarar No sólo para vivir De una manera diferente Sino para ser Un anunciador Una anunciadora Para declarar Para ser un vocero De Dios Porque la palabra Tiene vida Impregna Cuando tú hablas De las maravillas Del Señor La palabra Penetra Los corazones De las personas Y aún de los que después Van a ver un video Van a escuchar Un audio Etcétera Las vidas Pueden ser transformadas Cambiadas Porque cada vez Yo lo veo en mi vida Cada vez Que yo testifico De cómo Él me sacó Lo que Él hizo conmigo Hay una pasión Que se enciende En mi corazón Y quiero servir Más y más a Dios Pero si yo me centro Sólo en las enseñanzas Apostólicas De gran revelación Yo me pierdo De esa pasión Que se genera En el corazón Cuando vemos Con gratitud Lo poderoso Que Dios hizo Porque yo soy testigo Del poder de Dios Yo he visto milagros Por todos lados Pero siempre diré El milagro más grande Es que Él haya cambiado Mi corazón Porque eso no hay hombre Que pueda producirlo No hay ser humano Que pueda provocarlo Solamente el Señor Solamente el Señor Te puede sacar De amar al mundo Para amarlo a Él No hay fuerza humana Que lo pueda provocar Y sabes Cuando tú lo hablas Cuando tú lo declaras Tú mismo te enamoras Más del Señor Pero cuando tú callas Cuando nada más Eres un oyente Estás allí pasivo Entonces ese fuego Se va apagando Es necesario Que estemos encendidos En el fuego del Señor Esa samaritana Usted no crea Que llegó pasivamente Esa mujer iba gritando Yo me imagino Que era como Abigail Esa mujer iba gritando Y diciendo Mirad y ved Lo que ha hecho el Cristo Mirad lo que me ha dicho Me ha dado agua de vida Ay yo quiero Que ustedes conozcan Aquel con el cual Me acabo de encontrar El que me cambió El que me hizo Dejar el cántaro El que me hizo Dejar la vida vieja De pecado Vengan y vean Vengan y vean Conozcan Conozcan Esa mujer no crea Que iba Hola Usted como se llama Mire que el Señor Mira lo que No, no, no No Esa mujer estaba Emocionada Estaba apasionada Estaba encendida Estaba llena del fuego Esa es la iglesia Que va a manifestar El reino de Dios Y usted me dirá Depende del temperamento Hermano Mire Yo he visto gente así Con ese temperamento Que cuando los agarra El fuego de Dios No hay quien los detenga El fuego del Espíritu Puede transformar Y cambiar Aún en ese momento Los temperamentos No estoy diciendo Que no haya unción Porque no tienes Ese temperamento No Hablo de que todos Tenemos que emocionarnos Por lo que Dios hizo Con nosotros El que no se emociona Porque te sacó Del infierno Y te sentó En lugares celestiales Juntamente con Cristo Ya no tiene Para cuando Amados Aquí no hay Finlandeses Solo hermano Oscar Verdad que acaba De hablar Finlandés Pero aún Yo he visto Finlandeses Con fuego En el Señor Encendidos He visto Alemanes Encendidos En el fuego Del Señor No es un asunto De temperamento Es un asunto De revelación Mire amado Cuando se te revele Lo que era el infierno Para donde tú ibas Y te revelan Lo que es la gloria Tú te tienes Que emocionar No hay forma Que no te emociones No hay manera Es que nos hemos vuelto Muy estudiosos Muy intelectuales Muy pasivos Muy conocedores Y hemos descuidado La vida del Espíritu Pero la vida del Espíritu Es la que impregna a otros Es la que transforma a otros Con conocimiento No vas a transformar a nadie El intelecto No produce cambio Pero la vida de Dios Que está fluyendo en ti Si puede tocar a otros Los puede cambiar Los puede transformar Y entonces Te estaba hablando De la iglesia Del tipo De la samaritana La que testifica Del poder de Dios ¿Cuántos creen Que como iglesia Estamos funcionando así? Nos falta un poquito Un 16 nada más Vamos a hablar De otra mujer Especial Que es María de Betania Yo me voy a basar En Lucas 10 del 38 Al 42 Pero no lo vamos a leer Yo le voy a parafrasear Le voy a parafrasear Lo que Ocurrió Allí ¿Cuántos han oído De María de Betania? Bueno Betania Era una ciudad O es una ciudad Que está en las afueras De Jerusalén Y cada vez Que el Señor Jesucristo Tenía que ir De Galilea A Jerusalén Como son Son muchas horas De caminar Pues no llegaba Hasta el mero Jerusalén Sino que se quedaba En una casa De unos amigos Que estaba ahí En las afueras Y la casa Era de Marta Porque en una de las escrituras Dice Que Marta Era la dueña De la casa Pero Marta Tenía dos hermanos Lázaro Y María Y estos hermanos Bueno Marta Como dueña De la casa Estaba muy ocupada Y preocupada De que la mesa Estuviera bien puesta Que las cortinas Estuvieran ordenadas Que no hiciera mucho calor Que no hiciera mucho frío Estaba muy inquieta De que qué le iba a dar De comer al maestro Que estuvieran ahí Las tinajas de agua Para lavarle los pies Cuando llegara Estaba ocupada De todos los asuntos Naturales Que uno se ocupa En una casa María Dice que Estaba escuchando La palabra del Señor Yo intuyo Que María Era menor Que Marta Y María Podríamos decir En este tiempo Era la más espiritual Diríamos ¿Verdad? Y bueno Y luego estaba Lázaro Su hermano De Lázaro No se dice nada Ese no hizo nada Solo morirse Pero por cuanto Él se murió Y fue resucitado Buscaban a Jesús Para matarlo Así es que Cada uno Tenía una Una función Aunque sea No hacer nada Bueno Pero la La iglesia Tipo María de Betania Número uno Es aquella Que se sienta A los pies Del Señor Dice que María Estaba sentada A los pies Del Señor Amado mío No hay lugar Mejor Para nosotros Que estar A los pies Del Señor A veces A veces queremos Estar Arriba Pero el mejor Lugar Es estar A los pies Eso nos va A garantizar La humillación La humildad Nos va a garantizar Que será el Señor El que un día Nos va a honrar Si así será Recuerdo Algo que leí El otro día Acerca de De un predicador Joven Muy enérgico De esos jóvenes Impetuosos Que creen Que ya se ganaron El mundo Y se lo saben Todo ¿Verdad? Y estaba El pastor Que era Un hombre maduro Con experiencia Y el pastor Estaba sentado Y le había dado La oportunidad A este predicador Joven Que predicara Ese día Y entonces El joven Subió Así Todo muy Prepotente Y empezó Sacó Y predicó Pero al final No pasó nada O sea Espiritualmente No pasó nada Por la actitud Del corazón Así es que El joven Bajó Muy humillado Y se sentó Apenado A la par Del pastor Maduro Y el pastor Le dijo Si hubieras subido Como bajaste Hubieras bajado Como subiste O sea Si hubieras subido Humillado El señor Te hubiera respaldado Te hubiera exaltado Y hubieras bajado Pero como subiste Altivo Tuviste que bajar Humillado O sea La iglesia Del señor Necesita Aprender humildad ¿Por qué le digo Que necesitamos Aprender humildad? Porque Jesús Dijo Aprender de mí Que soy manso Y humilde De corazón Es la única vez Que yo veo Que Jesús dice Que aprendamos Algo de él O sea Que si alguien Nos va a enseñar Humildad Es Jesús No quiere decir Que le va a dictar Lecciones privadas Cuando duerme No En la escritura está Su vida Fue una vida De humillación Jesús Jesús Siempre Actuó De una manera Humilde Y humilde No quiere decir Que no tenga dinero Que no tenga finanzas No tiene nada Que ver con eso Humilde Tiene que ver Con una condición Del corazón Aquel que siempre Depende del señor Y reconoce Que el señor Es el único grande Y que él no es Indispensable Para nada Será alguien Que pueda Caminar en humildad En sencillez La persona Que no es humilde No recibe La corrección Siempre se justifica Cuando lo quieren Corregir No pero es que Pero es que Pero es que Siempre se justifica Y casi nunca Se da cuenta Que se está justificando Porque no es Lo suficientemente Humilde Para reconocer Que se está justificando El que es humilde Reconoce cuando falla Acepta la corrección Se propone Enmendar El que es humilde No busca Reconocimiento Con lo que hace Busca agradar El corazón Del señor María Dice que había Escogido la mejor Parte Que era estar A los pies Del señor Eso no quiere decir Mis amados Que entonces Vamos a estar Todo el día De rodillas Y ya no No yo ya no voy a barrer No voy a trapear No voy a planchar No voy a hacer nada No voy a cocinar No 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 Que ayuna Toda mi familia Porque yo voy a estar Aquí postrado No eso no tiene que ver Humillación Es en un sentido espiritual Estar a los pies del señor Estar a su servicio Aprender A vivir en humildad Y en sencillez ¿Sabe qué? Cuando a usted Lo invitan A un lugar A ministrar O cuando lo inviten Porque ya los van a invitar Si no los han invitado Usted tiene que aceptar Las condiciones Que le dan En el lugar Le guste Le guste Le guste Le guste Le guste Si lo ponen A dormir En el piso Reciba eso Porque seguramente Es lo mejor Que tienen Para ofrecerle Si no es tan cómodo El colchón Como el de su casa Si se le entierran Los resortes Aguántese Si quizá Están Los resortes Malos Bueno Baje el colchón Al piso Ya lo hemos hecho Mejora las cosas Acepte Lo que le den Porque cualquier Otra actitud Sería altivez Y orgullo Y no humildad Coma de lo que Le pongan Enfrente No pregunte Si es rata Si es garrobo No pregunte Nada Coma de lo que Le pongan Usted ore Límpielo En oración Y cómaselo Si este pescuintle Yo no sé Qué Pero hay algunos Aquí que con que Le pongan pescado Ya se ahuyentan Ay yo no como Pescado Huaca La que lleve Y si se lo ponen Crudo Mejor O sea Amados El ser humilde Conlleva Un montón De cosas Usted tiene que Preguntarle Al Señor Aún Cómo conducirse Cuando va A otro lugar A otra congregación Si es una Congregación Donde la gente Apenas Tiene Para andar En chancletas De hule Por favor No se vaya A ir Con sus Michael Kors ¿Me explico? Busque lo sencillo Bueno que tenga Pero no humilla Pero no humilla a los demás No vaya como que entró La estrella Y todos los demás Quizá no Parte de la humildad Es que si le llevan Un lempira De ofrenda Lo reciba Con acción De gracias Porque quizá Esa persona Tuvo que echar Un montón De tortillas Ese día Para poder Tener un lempira Para darle A usted Y se lo está Dando con Todo el corazón No lo desprecie No lo haga A un lado Levántelo Delante del Señor Bendiga Esa persona Recibalo Con corazón Agradecido Necesitamos Aprender Sencillez Y humildad La iglesia Del Señor Jesucristo En este tiempo Está en competencia Con las estrellas Del mundo No necesitamos Luces Pero no nos Afectan las luces No sé si me explico Si tiene Para pagarlas Y le gusta Póngalas Pero no las necesita Para que la unción Se manifieste Dios Quiere Que aprendamos De Cristo Sencillez Y humildad El Señor Jesucristo Si tenía Que ir a pie Iba a pie Yo recuerdo Cuando comenzamos El ministerio Y Pastor Remo Debe acordarse Un discípulo Muy querido Muy amado Daniel Cruz Que hoy está En Houston Daniel Recuerdo Una vez Que había que ir A hacer un mandado A San Pedro Sula No teníamos carro No había carro En el momento Él no tenía Y él dijo No se preocupe Yo voy Pero cómo va a ir Se fue caminando Fue caminando A San Pedro Sula No le importaba Él quería hacer Lo que había que hacer Luisito Hernández Que venía de la montaña Iba a ministrar A Progreso Y a veces Él no tenía el dinero Para el bus Para regresar Pero él no dejaba De ir a predicar Y él no decía No tengo Por eso no puedo Él iba siempre Y de regreso Se venía caminando De Progreso A la Lima Nadie lo sabía Dios le enviaba A veces Un jalón Un ángel Que lo trajera Pero tiene que ver Con el corazón ¿Cuántos estamos dispuestos A servir al Señor Todavía De esa manera? O estamos diciendo No, yo ya no estoy Para eso A mí que me manden El helicóptero Para ir allá A predicar Y poder estar En los dos lugares Al mismo tiempo Necesitamos estar A los pies de Jesús A los pies de Jesús Está la protección A los pies de Jesús Está la bendición A los pies de Jesús Está la cobertura A los pies de Jesús Escuchamos mejor Su palabra María no estaba Afanada por nada Estaba escuchando La palabra Que la sostenía Que la sustentaba Bendito sea Dios Cuando hay Pero cuando no hay También vaya Si Dios lo envía A un lugar No espere Que le manden El boleto aéreo Vaya Y aún en los lugares Hermano Oscar Donde no te reconozcan Lo que tenían Que reconocer Tómalo como una siembra Porque el Señor Después te va a proveer Multiplicado El Señor Es el dueño Del alfolí Pero nunca Hagas el gesto De Ah Yo no vuelvo A venir a este lugar Si Como lo tratan A uno Si no te tratan A la altura Que tú crees Quizá Dios Te está enseñando Algo O quizás Necesites Orar por ellos Para que les venga La revelación Pero necesitamos Sencillez de corazón Sencillez de corazón Tiene que ver Con que si es un niño El que está dirigiendo La alabanza Tú no te vas a sentir Aburrido O que Ay no Yo quiero que te adoremos Cantando Si es un niño Lo está haciendo Con el corazón Para el Señor Recibe Alaba Síguelo Apóyalo Sencillez de corazón Tiene que ver Con que Aunque yo me crea Que soy superior O que tengo Más tiempo Que el hermano Que está predicando Yo voy a recibir El mensaje Porque Dios Me puede hablar A través de él Porque si a través De un burro Le habló a un profeta Me puede hablar A través de un niño A través de un anciano A través de un neófito Dios me puede hablar Porque a veces Vemos esas caras Y esas actitudes Y tal vez La persona Que está aquí Es primera vez Que va a compartir Un mensaje Le tiembla todo Los papeles Se le confunden No sabe por dónde empezar Y queda viendo Y mira las caras De todos inspeccionando Faltos de humildad Cuando en lugar Deberíamos de ser Un apoyo Y decirle Adelante Lo haces muy bien Dios está contigo Porque un día Nosotros estuvimos ahí Necesitamos aprender humildad Sentarnos a los pies De Jesús María Representa La iglesia Que escucha Su palabra Para escuchar Su palabra Tus oídos espirituales Tienen que estar Abiertos Para oír Su voz No todos Oyen la voz De Dios Pero todos Deberíamos Porque si el Espíritu Y no poder oír Y no poder oír La voz de Dios Si tú no puedes Oír la voz de Dios Pregunta ¿Qué ha pasado? Quizás La última vez Que Dios te habló No obedeciste La instrucción Y por eso Y por eso Ya no oyes Y debemos Arrepentirnos Y pedir perdón Porque a veces Solo decimos Yo quiero volver A los tiempos En que tú me hablabas Y quizás Dios no ha dejado De hablar Quizás Él ha seguido Hablando Pero nosotros Perdimos La sensibilidad Y muchas veces Por arrogancia O por altivez Porque para oír La voz de Dios También se necesita Humildad La iglesia Que va a manifestar El reino Es la iglesia Que escucha Su voz Que oye Su palabra Como María Es la iglesia Que sabe elegir Lo espiritual Por encima De lo natural La escritura Dice que María Escogió La mejor parte Es decir Sabe Desecharlo Bill Y escoger Lo precioso Escoger al Señor Por encima De otras cosas Cuando Juega La selección De Honduras ¿Cuántos Saben elegir Venir A la congregación De los santos Versus Quedarse Viendo el partido Es un ejemplo Práctico Puede ser Otras cosas Real A veces Sencillamente Por quedarnos Cortando El césped De la casa O chapeando Porque somos Tan responsables Elegimos lo natural En vez de lo espiritual Y podríamos Chapear en la tarde Y venir a la congregación De los santos En la mañana Congregarnos Como cuerpo No es un acto Religioso Es vida Es vida De Dios Si entendiéramos Lo que significa Están en la congregación De los santos Todos juntos En armonía Porque allí envía Jehová Bendición Y vida eterna Porque él lo compara Al buen óleo Al aceite De la unción Que desciende Desde la cabeza Hasta el borde De las vestiduras Pero a veces Lo tomamos En poco Y por cualquier Cosa Dejamos De venir Cuán importante Es Aprender A elegir Lo espiritual Por encima De lo natural Voy a seguir Con María De Betania Pero ahora Me paso a Juan Capítulo 11 No lo voy a leer Pero usted sepa Que voy para allá Cuando usted lee En Juan 11 Desde el 17 Al 37 Que sigue hablando Acerca de María Esto es precisamente Cuando Lázaro Se había puesto Muy enfermo Y le fueron A decir a Jesús Lázaro Tu amigo Está muy enfermo El Señor Jesús Le preguntó al Padre El Padre Le dio la visión De que Lázaro Iba a ser resucitado Y Jesús Se quedó Muy tranquilo Y le decían Señor Señor No vas a venir No te da pena Que tu amigo Está tan grave Y se va a morir Y Jesús Dejenlo que se muera ¿Cómo? Dejenlo que se muera Pero ¿Cómo que no dejemos Que se muera? Sí No lo puedo Ir a sanar Porque el Padre Porque el Padre Me mostró Que lo iba a resucitar Marta Sale corriendo Cuando oye Que Jesús Viene Sale a esperarlo Al camino Está corriendo Ahí desesperada Para sacarle El milagro A Jesús María no María Sabía Confiaba Entendía Y ella se quedó Esperando En la casa Marta Se le atraviesa Al Señor Y le reclama ¿Por qué no estuviste aquí? Si hubieras estado aquí Tu amigo Lázaro Mi hermano No se hubiera muerto Jesús no le para ni bola Y le dice Anda llamame a tu hermana Como quien dice Con ella Es que quiero hablar Que con ella Nos entendemos Marta Estaba ofuscada Desesperada Molesta Etcétera María Estaba Esperando El llamado Del Señor La iglesia del Señor Sabe esperar El tiempo de Dios Vamos Solo alguien Me dijo aquí En la iglesia Que va a manifestar El reino Sabe esperar El tiempo de Dios Y como espera Pacientemente Aunque se le esté Muriendo El hermano Sabe esperar En Dios Estaba tranquila Estaba allí Pero Marta Le dice María Allá te llama El maestro Como quien dice No quiso hablar Conmigo Dice que con vos Quiere hablar Anda María Y María Sale rápidamente A encontrarse Con el Señor O sea Cuando El tiempo es La iglesia del Señor Es presurosa Para acatar Su llamado Pero sabe discernir Cuál es el tiempo Sabe escuchar La voz del que le llama Y entonces Reacciona Y va Rápidamente Para ver Qué es lo que El Señor Quiere con ella La iglesia Que manifiesta El reino Acude presurosa Al llamado Del Señor Pero dice Que cuando María Iba para encontrarse Concha de naranja Alguna cosa Voy a hacer Una pistola De agua No sé Pero los tengo Que despertar Usted se ha dado cuenta No sé Cuántos están aquí Desde el año 1997 O atrás Levante su mano Los que están Del 97 O atrás Pocos No muchos Wow Que se hicieron Los demás Dios mío Ok Baje su mano Espero Que estén bien Y que les llegue El video Ustedes saben Desde 1997 Dios nos levanta Como pioneros En lo profético En la nación Y todos comienzan A seguirnos Y hacíamos Eventos proféticos En diferentes ciudades Del país Y la gente Iba Se trasladaba De una ciudad A otra Gente iba De islas De la bahía De Puerto Cortés De San Pedro Sula Del sur De todos lados Cuando estuvimos En Tegucigalpa Había personas De todos lados Estuvimos en Comayagua Personas de todos lados Estuvimos en Choluteca Personas de todos lados Hay gente Que me encuentro Ahora que me dice Yo nací en el Señor En un encuentro Profético suyo Hace años Le estoy hablando Del 97 O sea que estamos Hablando De ¿Cuántos años? 29 A 19 Gracias ¿Y qué pasaba? Todos nos seguían Eso es lo que hace Una iglesia Que manifiesta El reino Establece Una ruta Un camino Para que otros sigan Una iglesia Que va a manifestar El reino No puede ser Una iglesia Pusilánime Que está allí Esperando A ver qué hacen otros Para hacer ella No Escucha la voz de Dios Se levanta Va apresurosa Al llamado del maestro Sea lo que sea Que él te pune a hacer Y los demás Van a seguir Esa es una característica De la iglesia Que va a manifestar El reino La iglesia Que disierne La presencia Del Señor Y adora Dice que cuando María llegó A Jesús Inmediatamente Se postró La palabra Postrar Tiene que ver Con adorar O sea Ella se postra Delante del Señor Adora al Señor La iglesia Que va a manifestar El reino Tiene que discernir La presencia De Dios Para adorarlo Usted tiene que saber Cuando Dios Se está manifestando Para adorarlo No pase Desapercibido La manifestación Del Señor La presencia Del Señor Disierna La presencia Del Señor Sabe Hay algo importante Que le quiero decir No lo vaya a tomar A regaño Solo es un consejo Cuando Comenzó Ya la alabanza Y se está generando Un ambiente Un ambiente De la presencia Del Señor Pero usted Va llegando tarde Y va saludando A todo el que se encuentra Usted perturba La presencia Del Señor En el lugar Tratemos De llegar A tiempo Tratemos De llegar Temprano Si usted En bien sociable Y le gusta Saludar a todos Que qué bueno Los bendigo Por eso Venga a las ocho y media Sería hermoso Es más A veces He pensado En ponerles Cafecito Y galletas Para Eso hacen los gringos Ponen café Y galletas Para que todos Lleguen por el café Y las galletas A las ocho y media Y estén todos Listos a las nueve Después tienen que ir Al baño Etcétera Etcétera Pero bueno Lo que quiero decirle Por favor Sea respetuoso De la presencia Del Señor Y no perturbe Disierna Y adore Cuando se manifiesta El Señor Cuando su presencia Es tan real Adore 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 No se ponga A platicar No se ponga A hablar Mire Es lamentable Recibí un mensaje Hoy Me da pena No sé si leerlo No sé si leerlo Los veo O cómo se le ocurre A veces está la presencia Estamos alabando Alabando al Señor Y adorarla Lo más tremendo Es que sus hijos Van a aprender De usted Y usted no va a tener Ningún derecho De corregirlo Si usted hace Aquello Que no debería De hacerse Porque el niño Le van a decir Pues lo haces papá O mamá Tenemos que Tener reverencia Pero reconocer Y discernir La presencia Del Señor Si usted tiene Problemas Que no puede Experimentar La presencia Del Señor Que no puede Discernir La presencia Del Señor Busque ayuda Yo sé que el Espíritu Santo Es el único Que lo puede provocar Pero quizá haya Cosas en usted Que le estorban Que le impiden Quizá haya Pecado oculto Quizá haya Cosas generacionales Quizá haya Un bloqueo Por espíritu De ateísmo Que sé yo Lo que pueda hacer Pida ayuda A sus pastores Dígale Con libertad Mire pastor Yo no siento ¿Sabe? El pastor Elías El santo Pastor Elías Cuando no estaba Tan santo Un día me dijo Todavía no se había Casado Con la pastora Y un día me dijo Mamá quiero hablar Con vos Estábamos en los Altos de allá Del supermercado Dime hijo He estado Viniendo por un año A estas reuniones Y no siento Nada Le dije Pues ya no Volvas ¿Y por qué Venir? Le dije Pues para verte A vos Y acompañar A Abby Pues mira Visita a Abby En otro horario Le digo Y a mí Me puedes ver En la casa Aquí no tienes Que venir a la iglesia Le digo Por verme a mí O sea Hay que ser honestos Con nosotros Si usted está aquí Está viniendo Un año Dos años Tres años Cinco años Diez años Si no experimenta La presencia De Dios Hay algo Que no está bien Y obviamente Cuando Él nació de nuevo Y Dios Trabajó en él La cosa cambió Pero ¿Cuántos Estarán Como él estuvo? No lo digo Juzgándolos Digo que hay Que buscar ayuda Y si la ayuda Es que le digan Que no vuelva más No vuelva más Hay que esperar A que Dios Haga la obra ¿Verdad? Cualquier mamá Le hubiera dicho Ay no mijito Siga viniendo Tal vez Un día de estos No Le dije No, no volvás Porque ¿Sabe qué? Cuando uno está aquí Al frente Y tiene alguien así Mejor uno Quisiera que no esté Ahora ¿Cómo Lo verá el Señor? Porque es importante Para Dios La motivación Del corazón No los resultados Sino con qué corazón Lo haces ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué vienes? Pero la iglesia Que va a manifestar El reino Es aquella Que disierne La presencia Del Señor Y adora Se postra Adora Se humilla Se baja Y reconoce Quién es el Señor Y esta iglesia Como María de Betania Es la que Con su corazón Conmueve al Señor Dice que Dice que ella Dice que ella Lloró inmediatamente Se postró Y el Señor Se estremeció En espíritu Conmovió al Señor Lo movió Para ir A resucitar a Lázaro Cuando Marta fue Y le reclamó No pasó nada Pero cuando María Adoró Y lloró El Señor Se conmovió Aleluya Tu corazón Puede conmover Al Señor Tu corazón Es importante Para conmover A Dios A veces Hay intercesiones Tan frías Amados Las leemos Pero no hay corazón En ello Y lo que mueve Al Señor Es la condición De tu corazón Cuando lo haces De todo corazón El Señor Va a responder Se va a conmover Aleluya Y sigo con María De Betania Me voy A otra escritura Juan 12 Del 1 al 8 Tampoco lo voy a leer Pero voy a hablar De ella Es cuando Esta mujer Agarra todos Sus ahorros Y va y compra Un frasco De perfume De nardo puro Ahora fíjese Que el vaso Era de alabastro El alabastro Es uno de los minerales Más caros Que hay en la naturaleza Cuanto más caro Sería ese perfume Si el vaso Era de alabastro Y dice que ella llegó Y lo quebró Y empezó A enjugar Al Señor Con sus cabellos Y a ungirlo Para la sepultura Algo que quiero Que veamos Es que esta mujer Era entendida En los tiempos Ella sabía Que el maestro Iba a ser crucificado Y quiso ungirlo Antes de que fuera Porque normalmente Los ungían Al momento Que morían Pero ella Quiso hacerlo Anticipadamente Proféticamente Así que se despojó De todo Una iglesia Que va a manifestar El reino Es aquella Que está dispuesta A despojarse De lo más preciado A despojarse De lo más valioso Para hacer la voluntad De Dios Y adorarlo El que no se puede Despojar De lo que más Le gusta Para hacer la voluntad De Dios No puede ser Un adorador Hay cosas Que las tenemos Arraigadas En el corazón Hace estos días Visitaba a mi mamá Por su cumpleaños Un caserongón inmenso Mi hermano Ya se mudó A su propia casa Quedó más grande El espacio Yo le decía Mami Pero por qué No se va A una casita Más pequeña Ay no Es que yo no puedo Que mis plantas Mi esto Ay mami Pero mire Es que usted no sabe Si mami Yo también me mudé Ah pero no era suya La casa Si si era mía Mami Es la casa Donde nos casamos Donde nacieron Las dos hijas Si cuando Dios Me dijo Me fui Y soy bendecida Y feliz Donde estoy Pero ella me hacía Ver como esa casa La tenía tan arraigada Su corazón Que no podía mudarse Cuantas cosas A veces Tenemos arraigados En el corazón Que no podemos Despojarnos De ellas Cuando Dios Nos habla Puede ser un carro Puede ser dinero Puede ser joyas Alhajas Lo que sea Pero tenemos Que estar dispuestos A despojarnos De lo más preciado Y de lo más valioso Para poder ser adoradores No hay otra manera Ella discernió Los tiempos Discernió Que era el tiempo Para ungir al Señor La iglesia Que manifestará el reino Tiene que ser una Como los de la tribu De Isaacar Que saben discernir Los tiempos En los cuales Estamos viviendo Es la iglesia Que ministra Al Señor Y lo llena De su perfume Ministrar al Señor No tiene que ver Con nuestra alma No ministramos Para que nuestra alma Se aquiete Lo ministramos a Él La Escritura dice No os engañéis ahora Porque Jehová Vuestro Dios Os ha escogido Para que estéis Delante de su presencia Y le sirváis a Él No pretendamos Servir a los hombres Si no lo ministramos A Él No pretendamos Ministrar a los hombres Si no lo servimos A Él primero Así que esta mujer Ministró al Señor Y dice que Todo el salón Se llenó Del perfume Del aroma El aroma Que sale de nosotros El perfume Que sale de nuestro interior Tiene que inundar Los lugares A donde vamos Pero cuando Ministramos al Señor El Señor Tiene que ser el centro Esto es un asunto De que todo es Por Él Y para Él Y por causa de Él Todo lo demás Es circunstancial Si Él no existiera No existiría iglesia No existiría alabanza No existiría predicación Nada, nada Todo es Por causa de Él Y para Él Él es la razón De nuestra vida Es la razón De nuestro servicio Es la razón De todo lo que hacemos La iglesia Que va a manifestar El reino Es una que adora Aunque sea criticada Por sus mismos hermanos Cuando ella Ungió al Señor Judas dijo Qué barbaridad Cuánto dinero Que se ha gastado En esto Con este dinero Le podíamos dar De comer a los pobres Y no es que esté mal Darle de comer A los pobres Pero Jesús fue bien Enfático Y le dijo Pobres siempre tendréis Judas Pero a mí No me vas a tener siempre Así es que esta mujer Supo entender Lo que debía hacer Agradarme a mí Ungirme a mí Porque siempre va a haber Pobres para que les des Pero tienes que discernir Cuando es para el Señor María de Betania Fue una adoradora Una mujer que entendió La mejor parte Y sigo con otra mujer María Magdalena Vamos a hablar De Lucas 7 Del 36 Al 50 No se lo voy a leer Todo porque no habrá Tiempo Luego nos iremos A Lucas 8 Del 1 al 3 Para los que toman Notas Y terminaremos Con Marcos 16 Del 1 al 11 Lo tengo aquí Pero no hay tiempo Para leerlo Dice que El Señor Jesús Llegó a casa De un fariseo Usted lo ha leído Seguramente Muchas veces ¿Verdad? Y dice que Cuando llegó A la casa De este fariseo Que era Simón El fariseo Ni siquiera Se percató O sea No hizo nada De lo que se hace Para alguien Que viene Para un forastero Los israelitas Acostumbraban Tener una túnica Limpia Detrás así De la puerta Tener una tinaja Con agua Para lavarle Los pies polvorientos Al que venía caminando Y tenían un poco De aceite Para ungirle su cabeza Por el sol Del camino Y todo Pero cuando Jesús Entró a casa De este fariseo Para comer Este Simón No hizo nada De eso No se percató Pero María Magdalena Que la escritura Dice que de ella Habían salido Siete demonios Y otros dicen Que son siete legiones Pueden haber sido legiones Ella Supo que Jesús Iba a estar En casa de Simón Y dijo Yo no me lo pierdo Este es el hombre Que me liberó Este es el hombre Que me hizo libre Que me sacó Los demonios Que yo tenía Por los cuales Yo mataba Fornicaba Mentía Hacía todo lo que hacía ¿Cómo voy a desperdiciar La oportunidad De agradecerle Al maestro Y esta mujer fue Y empezó A llorar Y con sus lágrimas Entonces le lavaba Al señor Los pies polvorientos Porque Simón No había Apartado agua Para lavarle los pies Y como ella No tenía una toalla Agarraba su pelo largo Y con eso Le secaba Los pies al maestro Y no dejaba De llorar Y decirle Gracias maestro Gracias Porque me liberaste Gracias Porque me hiciste Una mujer nueva Y besaba Los pies del maestro Y entonces Simón El fariseo La religión Personificada Dice Ay si este supiera Quien es esta Prostituta Ni le permitiría Estar aquí Y Jesús Que todo lo sabía Le dice Simón Vine a tu casa No me lavaste Los pies No me diste Un beso De bienvenida No me pusiste Túnica nueva No me lavaste Los pies Y esta mujer Hizo todo Aunque no era La dueña De la casa Pero hizo Lo que tú Deberías Haber hecho Simón Pero sabes ¿Sabes por qué Simón? Porque ella Está consciente De todo Lo que se le Perdonó Hay amados Cuanta verdad Hay en que Aquellos a quien Mucho se les Ha perdonado Mucha gratitud Tienen con Dios La iglesia Que va a manifestar El reino Tiene que ser Una iglesia Agradecida Que nunca Olvidemos El beneficio Del Señor El favor De Dios Para con nosotros Una iglesia Agradecida Que tiene gratitud Con el Señor Por lo que hizo Que se desborde No hay otra manera Al que mucho Se le perdona Mucho ama Mucho ama Algunos creen Que eran tan buenos Que nada Les perdonó Dios Que solo era un saltito De ser buenos Al cielo No mis amados Era igual El trecho Del mismo infierno Tuvieron que salir Porque solo La sangre Del cordero Nos puede sacar De allí A los buenos A los malos A los medios buenos Es lo único Solo el poder De la sangre Del cordero Tú no necesitas Haber sido Malo Malo Para que Supieras Que estabas En condenación Sencillamente Por no reconocer A Jesús Entonces la iglesia Que era pecadora Sabe Que fue liberada Y vive Agradecida La iglesia Que va a manifestar El reino Será criticada Por la religión Como Simón Criticó A María Magdalena Pero sabe Jesús Al final le dijo Mujer Vete en paz Tu fe Te ha salvado La iglesia Que va a manifestar El reino Es una iglesia Activada En la fe Y por la fe Desprende Los milagros Del Señor No hay otra Manera de caminar Si no es por la fe En el Hijo De Dios Pero esta mujer Dice la escritura Que siguió Fielmente A Jesús A Jesús Le seguían Sus discípulos Y unas cuantas Mujeres María la mujer De Chusa Mujeres que habían Vendido sus heredades Para seguir al Señor Pero la primera Que seguía al Señor Era María Magdalena La iglesia La iglesia Que manifestará El reino Es una Que va a seguir Fielmente Al Señor Porque no puede Olvidar Lo que Dios Hizo por ella Nunca podremos Abandonar Al Señor Es la que Constantemente Ministra Al Señor Pero sabe Que más Ocurrió Cuando el Señor Jesucristo Estaba expirando Aún los discípulos Se habían ido Y las únicas Que estaban Eran las mujeres Y entre ellas María Magdalena Y dice que Estaban allí Cuando llegó José de Arimatea Y Nicodemo Para bajar el cuerpo Y llevarlo Al sepulcro A la sepultura Era una piedra Grande La que ponían Algunos han visto Quizá en Israel El lugar donde Pusieron el cuerpo Del Señor Como una cripta Entra así Como una cama De piedra Y pusieron su cuerpo Y luego afuera Una gran piedra Para que no se pueda mover Que quede sellado Pero María Magdalena Sabía Ella conocía Que Él iba a resucitar Y ella desesperada Decía ¿Dónde han puesto Al Maestro? ¿Dónde han puesto A mi amado? ¿Qué lo han hecho? ¿Dónde está su cuerpo? Y ella se fue Muy temprano Al cementerio Y estaba allí Pero para su sorpresa La piedra La piedra ya no estaba Dice que le apareció Un ángel Y le dijo ¿Por qué buscas Al que vive Entre los muertos? Él Ha resucitado Él Ha resucitado Y le dijeron Y le dijeron a María Ve y anúncialo A los discípulos La iglesia que manifiesta El reino Tipo María Magdalena Será la iglesia Anunciadora Del poder Del poder De la resurrección De Cristo El poder De la resurrección No solamente Tiene que ver Con que nos resucitará A nosotros En el día postrero Tiene que ver Con que El poder Del Espíritu Santo Levantó A Jesús De entre los muertos Eso lo hace Ser el Rey De los reyes Y el Señor De todos los señores Pero ese mismo poder Que levantó A Cristo Jesús Está en nosotros El poder De la resurrección Te puede levantar De tu parálisis Emocional Sentimental Te puede levantar De la enfermedad Te puede levantar De la iniquidad El poder De la resurrección Está vigente Y la iglesia Que manifiesta El reino Tiene que ser Una que crea En el poder De la resurrección Que nos levanta De en medio De toda mortandad ¿Cuántos pueden Alabar al Señor Esta mañana? Este día Yo quiero saber Si hay personas Aquí que necesitan Entregar su vida Al Señor Jesucristo Y no estoy Hablando necesariamente Personas que nunca Vinieron a la iglesia Estoy hablando Aún de personas Que viniendo A la iglesia No se han Entregado Al Señor Jesucristo Y si hay alguien Gracias Señor Ora por ella Gracias Jesús 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 Hermana Iona Amada Quiere orar Por favor Por mi hermano Aleluya La bendigo Es un día especial Especial Para usted Extienda Espíritu Santo Espíritu de Dios Todos los hijos Existe Señor Conocer cuando tú Hoy Gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús Jesús Yoli Es una bendición Tenerte aquí Este domingo Sé que Dios Ha estado hablando A tu corazón Aleluya Aleluya Orra Orra Mayso Ba 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 Si Orra Mayso Camayso Encendida En el fuego Encendida En el fuego De Dios Encendida En el fuego De Dios Para dar a luz Para dar a luz Para dar a luz Para dar a luz Orra Ba 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 hizo Santo Espíritu De Dios Si Y Camayso Ba 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 Padre Estamos declarando Milagros Extraordinarios Sanidades Extraordinarias Rigo por favor Quieres venir Sé que el Señor Te ha hablado De Poder en las sanidades Ponle las manos A los que tú creas En el nombre De Jesús Hermana Yona Por favor Profeta Yona A quien Dios Le indique Por sanidades Orra Mayso Pa 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 Declaro Vesícula nueva Vesícula nueva Vesícula nueva Por el poder De la palabra Vesícula nueva En el nombre De Jesús Vamos a creer Que el Señor Tiene órgano De repuesto Que el Señor Puede ponerte Un órgano Nuevo Donde uno Ya no funciona Puedes Puedes tener Un órgano Nuevo Espíritu de Dios Gracias Lalo Yohana Por favor Ayúdenme a orar Acá Con toda la fe De su corazón Pastora Marcia Por favor Orra Mayso Daniel y Rebeca Por favor Vengan a orar Y Mayso Martín Rosario Los dos Por favor Pastor Remo Orra Mayso Bayse Que Rebezo Camayso Mano Oscar Pastores Samir y Cintia Por favor Pastores Hernández Vengan Y Camayso Con toda la fe De su corazón Amado La palabra Es la que sana La palabra Es la que liberta Y declaramos Una palabra De sanidad Extraordinaria En el nombre De Jesús Es tu poder Es tu poder Señor Y tu presencia Está Tu presencia Está Tu poder Manifiesto Está aquí Señor Gracias papá Gracias papito Lindo Ramayso Cámara Pastor Elías Por favor No lo había visto Perdón Y Ramayso Camayse Que Remeyso Ba 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 Erremeyso Kiramayso Camayse Bebe bebe Uqui Amayso Carramayse Que bebe bebe Orra Amayso Declaramos Salud En todas las áreas De tu vida Saluda Salud 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 En la vesícula Salud En el estómago El intestino Salud En el nombre Poderoso De Jesús Recibe la salud Y Rebe 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 Santo 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 Alabe al Señor Adore al que vive Al que es sanador Adore por favor Al libertador Al Dios De todos los siglos Todas las edades Y todas las generaciones Él es Dios Todopoderoso Fuera de Él No hay otro Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Oh gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Si ya oraron Por usted Puede sentarse Para saber Quienes faltan Gracias papá Gracias papito lindo Oh rabababababaisó En el nombre Poderoso De Jesús Oh rabababababaisó Oh rababababaisó Gracias papá Gracias hermoso Gracias precioso Maravilloso Señor Jesús gracias Oh santo Oh santo Oh rababaisó Oh rabababababa Oh rababaisó Bahabababaisó Barabababaisó Oh rabababaisó Oh rabababaisó Oh rabababaisó Oh rabababaisó Espíritu de Dios Gracias Señor Daniel, ora por el capitán, por favor.